China, uno de los países más grandes del mundo, situada en el este de Asia, tiene una población que supera los 1.300 millones de personas, con una densidad de población de 142 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la segunda economía por volumen del PIB. Durante el año 2014 creció 7,4% por debajo de las expectativas oficiales y para este año se espera un crecimiento del gigante asiático cercano al 6,8%. En los últimos tiempos, analistas han alertado sobre un enfriamiento de la economía con impacto negativo en países emergentes como Uruguay. Consultado por BTV Noticias, el economista Ignacio Munyo, aseveró que si bien se espera un crecimiento menor este año, la economía china es 25 veces más grande que en los años 90 y que no habrá efectos negativos para nuestro país. Con este enfriamiento que se habla, se crearon más puestos de trabajo en la economía china que en el año 2007, cuando la economía creció 14%. ¿Por qué? Porque hay mucho más movimiento empresarial en la economía que es más grande. Otro dato interesante, el ingreso real de los promedios de los chinos creció 8% en el 2014, más que el crecimiento de la economía y creció más en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Lo cierto es que el descenso en el precio de algunas materias primas que Uruguay exporta no solo se explica por la caída del crecimiento chino, sino por otros factores financieros que están moviéndose en simultánea con la expectativa de un dólar más alto a nivel internacional, con suba de tasas de intereses. Afirmó que muchos de los productos que exporta Uruguay ya tienen valor agregado, como es el caso de la carne soja y celulosa. Nuestro país en los últimos años ha logrado una eficiencia productiva que le permite abrir nuevos mercados. Uruguay lo que tiene primero que nada, la prioridad número uno que tiene que buscar es acceder en mejores condiciones a los mercados chino, si lograr acuerdos de libre comercio, ya sea atrás del Mercosur o individualmente, para poder acceder a estos mercados a menores tarifas.